Ministros, un presidente, Guillermo Ortiz Mayagoytia, ministros, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández, Luz María Aguilar Morales, José Ramón Cosío Díaz, José de Jesús Budiño Pelayo, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Agón Hermón, Javier Lozano, Cristina Kessel, César Nava, Beatriz Paredes, y yo con su totalidad, serán responsables de la muerte de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, si es que llegasen a fallecer las personas que están en huelga de hambre en el Zócalo Capitalino. Todos nos estremecimos ante la muerte de 49 niños en Hermosillo, de la muerte de los 15 jóvenes en Villas de Salvácar, de las muertas de Juárez, de la muerte del candidato panista a la alcaldía, José Mario Guajardo, de la muerte del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre, el de los jóvenes asesinados por falsos retenes, etc. En ese momento estamos ante la inminente muerte de los huelguistas, una muerte lenta, dolorosa, en agonía, con cada minuto, con cada segundo que pasa, se les escapa la vida. Es por convicción y por ser rehenes de ese gobierno insensible que no se digna bajar la mirada para ver el porqué un grupo de personas arriesga su vida de esta manera. El maestro Cayetano, con un sueldo seguro por ser docente del IPN, no tendría ninguna necesidad de hacer algo tan extremo, pasar hambre, frío, calor, lluvias, el que les avienten piedras, petardos, o estar en alerta esperando que llegase la fuerza pública para romper su lucha pacífica, pero lo hace porque ama su país, su trabajo, su familia. A más de 70 días de estar en huelga de hambre, el señor Cayetano comienza ya a resentir los estragos de la falta de alimento. Si llegase a salir con vida, tendrá enfermedades irreversibles, pero valdrá la pena, ya que sólo pide una cosa, respeta la constitución y de ahí se derivaría todo lo demás. Suena como un sueño, como un final feliz. Si llegase a salir con vida, todo dependía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es encargada de cumplir y hacer cumplir la constitución. También depende de nosotros como ciudadanos, debemos de hacer conciencia que si de nosotros hubiera dependido la muerte de más de 23 mil personas, más los arriba mencionados, estoy segura de que lo hubiéramos impedido. Estas muertes no dependieron de nosotros, pero estas sí, si llegasen a fallecer esos bolguistas, se desencadenarían los mismos sentimientos en sus familias que las familias de lo que les han matado a su gente. Llevaríamos a cuestas estas muertes y sus familias serían hechas polvo. ¿Hasta dónde llega la influencia de Calderón, que sin mover un dolor puede seguir matando personas? Ustedes, magistrados, se van de vacaciones, con toda la insensibilidad e inmolencia que puede existir en una persona. De verdad, no tienen sentimientos. ¿Qué tiene que pasar en este país para que se actúe con energía? Son responsables. Su responsabilidad es ética y política. No somos tribunal de conciencia, es cierto, pero sí quienes deben hacer cumplir la ley y castigar a los que viven en la constitución. Son los encargados de impartir justicia y hacer que se respete nuestra carta magna. La Corte no está para determinar cómo deben comportarse las autoridades, pero sí pueden castigar e impulsar responsabilidades a quien viole la ley como máximos representantes del Poder Judicial en México. Si la constitución no les da las suficientes facultades para investigar, acepten los argumentos de investigación de Martín Esparza y sus abogados, desde el diputado Ramón Jiménez López y el licenciado Herrera, también desde Felipe Calderón y Javier Lozano. Y solo concretan se dictaminar un maldito imparcial con bases suficientes y claras del porqué de su decisión. Si hacen esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede elevar su legitimidad, pero no lo hicieron, compañeros. No lo hicieron. Se vuelven asesinos y cómplices de ese gobierno corrupto. ¡Malditos asesinos! ¡Asesinos! 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 ¡Asesinos!